Hola cuineros, hola cuineras, espero que se encuentren muy bien. No se equivoquen, The Show Must Go On, el espectáculo debe continuar del disco Innuendo del 1991, fue escrito por Brian May y no por Freddie Mercury. Y es seguramente uno de los temas más potentes, dramáticos y bellos que existen en este disco y en toda la discografía de la reina. El texto de la composición te llega al alma y te da después de todo una sensación de triunfo. Para Brian, The Show Must Go On es como una declaración triunfal del espíritu humano, con ese coro final y continuo que dice Go On, sigue adelante. Cuando Brian May realizó el demo de esta canción y se la mostró a Freddie Mercury, lo primero que hizo fue disculparse con él, pues sabía que la dificultad para cantarla iba a ser muy grande, y más aún debido a su enfermedad. La parte casi al final de la canción que dice Lo afrontaré con una sonrisa, nunca me rendiré, adelante con el show. En un inicio, Brian la cantó en falseto, pero lógicamente esperaba que Freddie la cantase con su voz plena. Y cuando le comunicó de lo fantástico que sería eso, Freddie simplemente le miró y le respondió Por el amor de Dios. Para luego llevarse a la boca un trago de vodka y regalarnos una de sus mejores líneas de canto. Es espectacular la manera en que Freddie cantó e interpretó esa parte. Uno la escucha y se le cae la quijada al suelo. Te quedas con la boca abierta y no puedes hacer menos que repetir y repetir nuevamente esa parte de la canción. Yo lo he hecho y siempre me emociona, y me pregunto cómo Freddie fue capaz de llegar hasta esas notas, y en la fase final de su enfermedad. Y para Brian fue lo mismo, esa parte le parece increíble. Es como si Freddie hubiese encontrado la energía en alguna parte para realizarlo. Nunca escuché a nadie cantar así en toda mi vida, asegura Brian. Por aquel periodo, Freddie afrontó cada reto vocal que se le propuso, y en cada uno de ellos parecía que lograba llegar a notas que jamás había alcanzado antes, señaló el guitarrista en su momento, y tiene toda la razón. The Show Must Go On es la última canción de un disco tan perfecto y emocionante como Innuendo, un disco que hace honor a su nombre pues está lleno de insinuaciones, de pequeños guiños a un final inevitable. Y me parece perfecto que la banda haya decidido terminar su aventura en estudio junto a Freddie, con esta poderosa y sentida canción. The Show Must Go On posee de base un acompañamiento de teclados y sintetizadores muy bien logrado, y que se repite en todo el tema, incluso se le subirá un tono. Pero básicamente la composición se creó a partir de este acompañamiento, y poco a poco aparecieron el bajo de John, la batería de Roger, la guitarra de Brian y la estupenda voz de Mercury. Para este tema, Brian parece haberse inspirado en el grupo británico Pink Floyd, pues el título, The Show Must Go On, también es homónimo de un tema de ese grupo. Además, esta canción de Queen inicia con las palabras Empty Spaces, Espacios Vacíos, el cual es también el título de otro tema de Pink Floyd. La primera parte de The Show Must Go On nos da a entender la rutina que el grupo ha seguido durante muchos años, la de hacer música y hacer giras en los estadios una y otra vez. Por eso a un cierto punto surgen las preguntas, ¿Alguien sabe qué es lo que estamos buscando? ¿Alguien sabe para qué estamos viviendo? Pero esa frase también podría adaptarse a la vida diaria, a las personas comunes y corrientes que durante toda su vida se dedican a hacer las mismas cosas una y otra vez, y que también podrían hacerse las mismas preguntas. Otro héroe, otro crimen sin sentido, detrás del telón, en la pantomima, se lee en otra parte del texto, que podría hacer referencia al espectáculo de Queen en vivo, con sus canciones que hablan de diferentes situaciones, pero también podría hacer referencia nuevamente a la vida, con sus altos y bajos, con sus verdades y mentiras, y que tenemos que soportar. Pero ¿hasta cuándo? Y luego viene para mí una de las mejores frases dentro de una canción de Queen. Por dentro mi corazón se está rompiendo, mi maquillaje puede deshacerse, pero mi sonrisa aún permanecerá. Un claro referimiento a Freddie Mercury y su batalla contra la enfermedad, pero también podría ser la fuerza de voluntad de Brian, Roger y John, para igualmente afrontar con una sonrisa, el mal momento que su amigo y hermano estaba pasando. Freddie canta que pase lo que pase, quiere dejarlo todo al azar, y nuevamente se mencionan hechos desafortunados, como el dolor de corazón o un romance fallido. Y como sabemos, Freddie consideraba el amor como una ruleta rusa, y Brian May también tuvo episodios muy tristes en su vida amorosa, así que esta línea de texto podría encajarle perfectamente a los dos. Supongo estoy aprendiendo, ahora debo ser más afectuoso, se lee en otra parte del texto, y es que la vida es una continua colección de experiencias, buenas o malas, que a las finales nos dejarán una lección de vida, y debemos seguir adelante a pesar de sufrir, o de estar a punto de girar el ángulo. The Show Must Go On nos dice que nuestras almas deben volar, como lo hacen las mariposas con sus coloridas alas, debemos sonreír, no darnos por vencidos, tenemos que llegar a la cima más alta, exagerar si es necesario. A pesar de los múltiples problemas cotidianos, debemos encontrar la voluntad de seguir adelante, la voluntad de sacarle la vuelta a la situación, porque el show debe continuar. The Show Must Go On se lanzó como sencillo un 14 de octubre de 1991, con Keep Yourself Alive en su lado B, es decir, la primera y última canción de Queen en estudio, y cuando Mercury aún estaba entre nosotros, lo que lo hace un final perfecto. Asimismo, posee un videoclip creado por la Doro Productions, que rescata partes de antiguos videoclips de la banda y conciertos en vivo. Era obvio que Freddie Mercury ya no podía mostrar su imagen para hacer este tipo de trabajos que tantas satisfacciones le dio a la banda. Elton John la cantó junto a Brian, Roger y John en el concierto tributo a Freddie Mercury en 1992, y también en Francia, en el espectáculo Béjard Ballet for Life, un 17 de enero de 1997. Se podrían decir muchas cosas de este gran tema de Queen, para muchos la mejor canción del repertorio de la reina, pero creo que lo más importante ya se dijo. The Show Must Go On es una canción que nos invita a reflexionar sobre la vida y de seguir luchando, hasta el final, pase lo que pase, justo como lo hizo nuestro querido Freddie Mercury. Gracias por ver el video y opinen acerca de The Show Must Go On. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!